Cuando me topé por primera vez con el término sad beige o beige triste, la confusión se apoderó de mí. Había oído hablar del millennial gray, un término viral utilizado para describir la forma en que los millennials suelen decorar sus hogares, pero cuando se trataba de esta nueva expresión, me encontraba completamente perdida. Se refería a la ropa, algún matiz muy particular. Hasta pensé que podrían estar hablando de comida y me enojé porque nadie va a venir donde mí a hablar mal del hummus y el pan. Cuidado contigo, oíte. Pero luego hice una pequeña investigación porque no somos carvenícolas y contamos con el maravilloso internet. Y ahí fue que descubrí que el término sad beige fue creado como respuesta al aumento de una estética neutral y minimalista, repleta de tonalidades diversas de marrón, beige, oro y crema, que los padres millennials han estado adoptando no solo para ellos mismos, sino para todo con lo que entran en contacto, desde sus hogares hasta los juguetes con lo que juegan sus hijos. Es en este punto donde la controversia asociada con la tendencia comienza a emerger. Verás, vestir a los niños y amueblar sus habitaciones con colores de tonalidades neutras como el avena y el caramelo, en lugar de los vivos colores primarios típicamente asociados con la infancia, puede resultar impactante para aquellos que tienen entrañables recuerdos de los brillantes y centellantes colores del arco iris que adornaban su niñez. Sin embargo, la aversión a la tendencia del sad beige no solo proviene de una diferencia de opinión, sino de una profunda inquietud acerca de si este aspecto monocromático y apagado podría tener un impacto negativo en los bebés y su desarrollo. ¿La estética sad beige les está privando de la alegría? ¿Realmente está restando importancia a la infancia? ¿Hay más en esta tendencia que simplemente una cuestión de gustos? Vamos a explorarlo juntos. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy yo Giseni y hoy estoy de vuelta con otro video. Antes de sumergirnos en la candente discusión que se está llevando a cabo sobre la sad beige mom o madre beige triste, es importante reconocer que en un principio se la conocía simplemente como la beige mom aesthetic o estética de la mamá beige. Para aquellos que abrazan este estilo de vida, la beige mom aesthetic es exactamente lo que suena. Es una estética neutral que refuerza el minimalismo a través de una gama de tonalidades de beige. No encontrarás colores llamativos ni estridentes en el hogar de una beige mom. Lo que sí encontrarás son cálidos tonos de marrón, sutiles tonos nude y colores crema claros. Para simplificar, piensa en los tonos de café una vez que se mezclan con crema. Comienzas con un marrón oscuro y terminas con un blanco cremoso. Las madres que decoran con orgullo sus hogares, llenan sus armarios y cajas de juguetes de sus hijos con esta estética, lo hacen con el propósito de liberarse de cosas innecesarias en sus hogares y para facilitar la tarea de mantener todo ordenado. Cuando los juguetes de tus hijos combinan perfectamente con tu hogar, ¿realmente cuentan como desorden? Vivir con colores a veces implica vivir con desorden, ya que la mezcla de colores puede resultar en una especie de contaminación visual que puede generar inquietud tanto en las madres como en sus hijos. Por eso, optan por una estética como esta para lograr uniformidad y serenidad en sus hogares. A veces, hasta cierto punto exagerado, lo cual explica el surgimiento del término Sad Beige Mom. El término fue acuñado por la satírica de TikTok, bibliotecaria y madre de dos hijos, Hailey de Roche, en 2022. Desde entonces, ha creado cuentas en TikTok e Instagram burlándose de la tendencia, las cuales se volvieron rápidamente virales. Esto nos sorprende, teniendo en cuenta que la tendencia ha generado numerosos detractores en internet que creen que la infancia debería permitir el color y el desorden. Los comentaristas en línea comenzaron a hablar sobre los niños tristes y beige que vestían ropas tristes y beige, vivían en casas beige y, en general, estaban privados de juguetes caprichosos y brillantemente coloreados tradicionalmente asociados con la infancia si no coincidían con la estética elegante de sus impecables hogares. Sé que esto puede sonar un poco complicado o exagerado, así que exploremos esto. ¿Es todo esto simplemente basado en estética o hay ciencia detrás? La investigación ha demostrado que la psicología del color, el estudio de cómo diferentes colores afectan el estado de ánimo y el comportamiento humano, tiene un impacto significativo en nuestro estado mental. Aunque las críticas hacia las sad beige moms no carecen de fundamento y son muy válidas, también es justo que hable de los aspectos positivos que vienen al aplicar esta estética a tu vida y a la de tu hijo. Porque, sorprendentemente, hay muchos. El atractivo del sad beige se reduce a varios factores y aquí van cinco de ellos que pude identificar después de realizar mi investigación y leer las opiniones de diversas madres que incorporan la beige mom aesthetic en prácticamente todos los aspectos de sus vidas. Si estás interesado en leer los artículos que utilicé como base para este video, todos los enlaces estarán en la descripción debajo. La primera razón es que la ropa beige y especialmente los juguetes beige están vinculados a materiales naturales más seguros para los niños. Los materiales naturales seguros y no tóxicos para los bebés tienden a tener este color. Por ejemplo, los juguetes de madera sin pintar y el algodón sin blanquear ni teñir son, en su mayoría, tonos de beige, convirtiendo este color en un símbolo de simplicidad y bienestar. Ahora bien, no quiero añadir ni una pizca de pánico o culpa a los padres que ya tienen suficientes cosas de las que preocuparse. Sin embargo, los juguetes tóxicos para bebés y niños pequeños son bastante comunes. La mayoría de los juguetes en el mercado hoy en día están fabricados con materiales tóxicos e incluso grandes marcas añaden toxinas a los juguetes para abaratar costos, hacerlos más flexibles o rígidos, retardantes al fuego, entre otras cosas. Para las compañías de juguetes, es más económico y sencillo agregar productos químicos dañinos a materiales baratos que crear juguetes más seguros para bebés con materiales naturales. La mayoría de estos químicos utilizados en juguetes para bebés son inofensibles al tacto, pero representan un riesgo cuando se mastican, algo que suele ocurrir inevitablemente con los niños pequeños. Para obtener juguetes verdaderamente libres de toxinas, se aconseja a los padres que eviten los juguetes de madera o metal pintados, juguetes fabricados en China, cualquier juguete hecho de vinilo o PV y productos de plástico. Es por eso que muchas Sad Beige Moms optan por juguetes de madera y telas orgánicas sin color añadido. De nuevo, si eres padre, por favor no te angusties ni te castigues por los juguetes que tienen tus hijos. Claro, no está de más estar más consciente y pendiente del estado de los juegos de tus hijos, como revisar si tienen pintura descascarada que podrían ingerir y enfermarse. Pero para adoptar el estilo de vida de una Sad Beige Mom implica disfrutar de ciertos aspectos sociales y económicas que nosotros, los simples mortales, no experimentamos de la misma manera. Esto lo abordaremos más adelante. La segunda razón detrás del auge de las Sad Beige Moms se alinea con la primera. Y es que esta estética promueve una conciencia ecológica que combate contra las montañas de desechos plásticos. No hay nada como traer un nuevo ser humano al mundo para fortalecer tu conciencia ecológica. ¿Realmente deseas darles la bienvenida en un planeta moribundo, plagado de contaminación y residuos tóxicos? Esta tendencia, ya sea de manera intencional o no, respalda a empresas comprometidas con productos producidos éticamente y ambientalmente sostenibles, lo cual, en mi perspectiva, es algo positivo. El término ambientalmente sostenible me lleva a mi tercera razón por la cual las Sad Beige Moms no son tan malas. El beige no tiene género. No seas tente, bebé, de... ¿Qué tiene que ver eso con el medio ambiente, preguntas? Bueno, la ropa y los juguetes beige se heredan fácilmente debido a su naturaleza neutral, lo que significa menos desperdicio que eventualmente contaminaría nuestro planeta y sus recursos naturales. Al mismo tiempo, contribuyen a deshacernos de las restricciones de género obsoletas como el rosa es para las niñas y el azul para los niños. Tonos con nombres como arena, avena y crema. ¡Eh, diache, qué tripleta! No gritan ni masculino ni femenino de manera específica. Es un triunfo tanto para el planeta como para la sociedad en su conjunto. La cuarta razón por la cual la estética de la Sad Beige Mom puede ser positiva es que tal vez el beige no es un color triste, sino más bien uno relajante. Amy Wax, una artista y experta en color que se especializa en ayudar a las personas a elegir los colores que mejor expresan quienes son en sus hogares, oficinas y ropa, sostiene que una persona que se siente atraída por el color beige valora la comodidad y la calidez. Es un color clásico que nunca pasa de moda y resulta tranquilizador. Según ella, envolverse a uno mismo y a su bebé en prendas de estos tonos apagados transmite calidez y seguridad. Esto no se aplica solo a la ropa, ya que colores neutros simples como beige, crema, topo, gris cálido y blanco pueden tener un efecto calmante y centrador cuando se utilizan en la habitación o la guardería de un niño. Mientras que los colores primarios crean un entorno estimulante que algunos expertos argumentan que ayuda en el desarrollo de los bebés, una afirmación que discutiremos detenidamente más adelante, la habitación de un niño debe irradiar calma, tranquilidad, seguridad y comodidad, ya que necesitan un descanso de los colores estimulantes. Los tonos neutros, al llamar menos la atención, brindan a la guardería un ambiente que le ofrece al bebé un merecido respiro de la estimulación visual. Esto, a su vez, ayuda a reducir sus niveles de estrés y a proporcionar un sueño más reparador. Mientras que los colores brillantes y contrastantes son fundamentales cuando un bebé comienza a explorar y aprender sobre diferentes colores, pueden volverse un poco abrumadores a medida que un niño crece. Sanam Haefes, una neuropsicóloga con sede en la ciudad de Nueva York, pone como ejemplo el color amarillo. Aunque es un color primario asociado con la felicidad, un exceso de él puede generar estrés. De hecho, según un estudio de 2016, las superficies de juego con muchos colores resultaron ser más distractores para los niños en edad preescolar y mayores. Aprender a controlar la atención lleva tiempo, y entornos muy animados pueden dificultar ese proceso. Además, todos tenemos preferencias sensoriales diferentes, y algunas personas pueden ser especialmente sensibles a la estimulación sensorial. Algunos niños podrían sentirse abrumados por una gran cantidad de colores, lo que podría desencadenar episodios de descontrol y dificultar la concentración. Es por eso que a menudo se opta por colores neutrales en las habitaciones de los bebés y niños. Entonces, ya sabemos que el color beige, junto con otros tonos neutros, puede ser beneficioso para niños mayores y padres porque, seamos sinceros, a nadie le gustaría tener juguetes de plástico estridentes perturbando la pacífica atmósfera de sus hogares. Pero, ¿qué hay de los bebés? Tras mi investigación, me di cuenta de que hay numerosas opiniones circulando sobre si existe evidencia científica suficiente para respaldar la idea de que una vida sin colores afecta negativamente los hitos del desarrollo. Algunos expertos están completamente en contra, otros son neutrales y algunos están completamente de acuerdo con esta afirmación. Yo personalmente creo que, dado que hay evidencia tanto a favor como en contra, se necesita realizar más investigación. Sin embargo, a través de mi investigación, pude captar cómo es la visión de los bebés y cómo los colores afectan su desarrollo. Entonces, ¿las guarderías, juguetes y vestuarios completamente beige afectan negativamente el desarrollo de los bebés? Veamos. Cuando nacen, los bebés solo pueden enfocarse en objetos que están a menos de un pie de distancia y solo perciben imágenes borrosas de luz, formas y movimientos más allá de eso. Su capacidad para procesar colores también es limitada, lo que significa que los recién nacidos solo pueden procesar realmente en negro, blanco y gris. Algunos expertos agregarían el color rojo a esa mezcla, ya que los tonos rojos están entre los primeros colores que los bebés comiencen a procesar. Por esta razón, muchos expertos en cuidado infantil desaconsejan pintar las paredes de la guardería de rojo, ya que puede abrumar o confundir al recién nacido. Alice Skelton, una científica que estudia la percepción del color en bebés, explica que los bebés tienen los mismos tres receptores de color en sus ojos que los adultos, pero estos receptores no funcionan exactamente de la misma manera. Hasta que cumplen tres meses, los bebés no pueden percibir de manera fiable los azules y amarillos, pero muchos pueden distinguir rojos brillantes desde su nacimiento, como ya les dije. Su visión del color es generalmente peor que la de un adulto, por lo que necesitan una diferencia mucho mayor entre dos colores para poder verla. Es como si el dial de saturación del mundo se hubiera reducido. En términos prácticos, esto significa que las habitaciones de tonos pastel, incluido el beige, se ven igual que el gris o el blanco para los bebés. Un color debe ser bastante saturado para que un bebé lo perciba. Entonces, técnicamente, durante los primeros meses, un bebé no podrá distinguir entre un azul, morado, verde o beige. Todo se ve igual a sus ojos, literalmente. A medida que los niños crecen, los juguetes suelen ser de colores brillantes porque los bebés se sienten atraídos por el contraste. Pero, de nuevo, durante los primeros meses de sus vidas, los juguetes en blanco y negro les atraen y les ayudan tanto como los colores primarios. A los bebés les gusta el alto contraste porque su visión es generalmente peor. El mundo es mucho más borroso, así que es algo confiable que pueden distinguir entre la niebla. Dicho esto, es posible que las habitaciones beige no sean los entornos más estimulantes para los recién nacidos, lo cual no es ideal. Pero siempre y cuando estos bebés no pasen todo el día encerrados en su habitación, no hay motivo de preocupación. Maddie Berna, una madre de 23 años con dos pequeños. ¿Qué fue? Ya tiene 23 y tiene dos muchachos. Etiquetada como una sad beige mom por los internautas que visitan su perfil, comparte una de las razones por las que viste a sus hijos y diseña su hogar con esta estética, diciendo Mi habitación de la infancia siempre fue muy colorida y desordenada, y siempre se sentía muy caótica. Nunca me di cuenta hasta que crecí de cómo mi entorno afectaba mi estado de ánimo. Antes de pasar a mi siguiente y última defensa de las sad beige moms, creo que es justo como alguien que creció con padres casi, casi acaparadores dar mi opinión. No intento exponer a mis padres de ninguna manera, hicieron todo lo posible para proporcionar la vida más normal posible para cinco niños en un pequeño apartamento de Brooklyn, pero el desorden y los colores discordantes de mi infancia me persiguen hasta el día de hoy. Están aquí. Ustedes no lo pueden ver, pero yo sí. Cada vez que algo no combina con mi estética o cuando mi apartamento está un poco desordenado, entro en pánico, y sé que es por la forma en que crecí. Una gran fuente de mi ansiedad y claustrofobia se debe al hecho de que crecí en un apartamento de dos habitaciones con siete personas. Puede que esté hablando desde la perspectiva de creer que la hierba es más verde al otro lado, pero preferiría ser un sad beige baby que un anxious rainbow baby. Recientemente compartí un TikTok en mis historias de Instagram que resonó mucho conmigo. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Y demuestra perfectamente porque no me ofende la burla hacia el millennial gray o del sad beige. Sé que mi tranquilidad mental es mucho mayor cuando el color, especialmente los tonos descoordinados, no están contaminando mi visión. Aunque exploraremos los aspectos negativos de ser una sad beige mom en un momento, quiero ser completamente honesta. Tengo una perspectiva muy sesgada. Desearía haber sido un sad beige baby a pesar de todas las imperfecciones y fallas que vienen con la estética. Mi quinta y última razón para defender a la estética de la sad beige mom es que es simplemente eso, una estética. Maddie Berna, la madre que mencioné hace poco, publica con frecuencia fotos de sus dos pequeños en habitaciones y ropa de colores neutros, lo que ha llevado a los observadores en línea a formar sus propias opiniones sobre la vida de sus hijos. A pesar de las críticas, Maddie se mantiene imperturbable porque sabe que sus seguidores no ven el cuadro completo y que la vida de sus hijos rebosa de colores. Según Maddie, las sad beige moms como ella simplemente ocultan una vida más colorida tras la lente. Eso no es tan raro para ustedes que se dice la lente. La lente. Incluso esas cuentas que son completamente beige y demás hacen lo mismo. Esconden todos los juguetes coloridos en una linda cesta. Tienen una habitación entera que nunca te muestran porque podría ser una sala de juegos colorida. La habitación de su hijo, por ejemplo, se presenta en las redes sociales con un aire vintage, con tonos grises y madera. Sin embargo, la realidad es que la habitación cuenta con una manta azul con camiones, pósteres de Spider-Man y The Mandalorian y figuras de acción de Star Wars. Esos detalles que simplemente no llegan a Instagram. Molly Madfis, una madre de 37 años que también comparte hermosas imágenes de su hogar en Instagram, le dijo a Today.com que dentro de los impecables gabinetes blancos de su hogar se encuentran juguetes de plástico de colores primarios. También recuerda que cuando su hijo pidió una fiesta de cumpleaños con temática de Mario, eso fue exactamente lo que obtuvo. A pesar de que Mario es de un rojo llamativo que contrasta con el estilizado hogar de Molly. Dicho esto, obviamente hay críticas válidas hacia el beige mamastetic. Por un lado, incluso una de las razones principales por las que la tendencia se volvió tan popular en los hogares alrededor del mundo resulta ser defectuosa. ¿Recuerdas mi primera razón para defender a este trend? ¿Esa conciencia ambiental tan loable? Bueno, resulta que el simple hecho de que un producto sea de color beige no significa que haya sido producido de manera ética o sostenible. Los padres no pueden depender solo del color o del precio inflado para determinar si un producto es seguro para el medio ambiente y para su hijo. Aún deben realizar su propia investigación exhaustiva si no quieren caer víctimas del greenwashing. Si te preguntas qué es el greenwashing, es cuando una organización dedica más tiempo y dinero a promocionarse a sí misma como respetuosa con el medio ambiente que a minimizar realmente su impacto ambiental. Es un truco de marketing engañoso destinado a confundir a los consumidores que prefieren comprar productos y servicios de marcas conscientes del medio ambiente, pero eso es un tema diferente para otro día. No sé cómo esto se me escapó para poner en mi guión, pero quiero abordarlo porque realmente fue la inspiración detrás de yo hacer este video. Y pues era un video, lo voy a poner aquí en la pantalla mientras hablo, de una madre pintando con esa pintura en lata, el spray paint, a un juguete que ella le compró a sus hijos o a su hija, hijo singular, no sé, sus hijas, lo estaba pintando para que tuviera una estética que combinara mejor con su hogar. Y eso es lo opuesto a lo que una beige mom haría, porque no se supone que esos juegos de madera que son de color beige son así porque no son tóxicos y después tú vienes a pintar el juguete con pintura en lata. Eso quita todo el propósito o una gran parte del propósito detrás del beige mom aesthetic. Eso me resultó súper ridículo y quería compartirlo aquí. Hablando de trucos de marketing, la siguiente razón por la cual la beige mom aesthetic no debería ser tan venerada como lo es en algunos rincones de internet es porque a veces puede ser simplemente otra artimania de los influencers. Como ya exploramos, el color beige, esta versión más suave y cálida del blanco, representa rasgos tranquilizadores como la simplicidad y la serenidad. Esto no ha pasado desapercibido para los influencers y los profesionales de marketing que representan a las marcas que trabajan con ellos. Dado que este color se utiliza a menudo para transmitir sencillez, ya que el beige es básico y no llama la atención, resulta ser el color perfecto para utilizar en una publicación donde un producto pretende captar la atención de los espectadores, no el entorno. Esta característica que tiene el color beige es clave para el éxito del color entre los influencers. Hayley DeRoche, la mujer que acuñó el término Sad Beige Mom, como ya les dije, lo explicó a la perfección. Ella dijo, creo que a veces esta estética está de moda especialmente entre los influencers porque puede hacer que los productos destaquen. Si toda tu vida es básicamente tu escenario, entonces tu hogar tiene que ser ese telón de fondo. Creo que es por eso que vemos con frecuencia ese telón de fondo neutral entre los influencers. En realidad, todo se reduce al marketing. Katherine Jezer Morton, escritora del boletín Mothers Under the Influence, que examina tendencias entre las mamás influencers, expuso que la teoría de Hayley no es una teoría, sino un hecho. Cuando dijo, un ejecutivo de una empresa de gestión de influencers me dijo que se anima a los influencers a decorar y vestir con colores neutros porque permite que los productos patrocinados destaquen visualmente en contraste. Cuando buscas el significado detrás de algo, suele ser por una de dos razones, el capitalismo o el patriarcado. Sin falta. La siguiente razón detrás de las críticas que enfrentan las Sad Beige Moms y que me gustaría abordar es que la estética beige ha adquirido significados más allá de su intención original. Ahora también representa la autoridad y el dominio de los gustos de los adultos sobre de los niños. Este enfoque estético atrae a padres, especialmente a aquellos que esperan o acaban de tener hijos, preocupados por cómo la llegada de un nuevo hijo perturbará la serenidad estética de sus hogares y vidas. Según Martha Alexander, periodista y madre, aquellos que se identifican con la tendencia Sad Beige buscan mantener la estética sin compromisos. No quieren que su casa esté lleno de brillos o slime neón, algo que sucederá si comprases los caprichos de tus hijos. Hayley DeRoche, la persona que acuñó el término Sad Beige, como ya les dije un millón de veces, añadió un punto interesante a la discusión cuando dijo, creo que es muy fácil ser minimalista cuando tienes un bebé, pero se vuelve mucho más difícil cuando son personitas completas. Si bien Hayley obviamente tiene preferencias estéticas como cualquier otra persona, ha renunciado a la ilusión de que puede controlar su entorno o sus habitantes. Tener una estética, creo, es un valiente intento de mantener la ilusión de control. Todos queremos tener el control de nuestra crianza en todo momento. Y es simplemente una larga y dura experiencia de pensar. Solo tengo un 10% de control cuando pensé que tendría el 100. Ha sido muy humillante como persona. Ella dijo humble, no sé si la palabra humillante es la traducción correcta, pero ella dijo humble, que es como humillante. Además, el color beige en sí mismo es una elección cuestionable para la ropa que un niño usará mientras que realiza actividades normalmente asociadas con la infancia. ¿Cómo pueden participar en proyectos de arte o usar pinturas si su vestimenta es siempre beige? Esta estética parece priorizar la comodidad de los padres sobre la calidad de vida de los niños. Si bien ya hemos determinado que la sad beige estética no es tan perjudicial para los niños como a menuda se cree o se retrata, está más que claro que esta tendencia favorece a los residentes mayores del hogar, es decir, los padres, en lugar de a los niños. Lo cual nunca debería ser el caso. Por sombrío que suene, una vez que te conviertes en padre, las necesidades y deseos de tu hijo deben estar por delante de los tuyos. Y a veces sus necesidades y deseos incluyen colores llamativos que no pegan bien con el resto de tu feed de Instagram. Hablando de Instagram, mi próxima crítica hacia esta estética es que todo es una fachada. Aunque las sad beige moms no temen admitir, en algunos casos como vimos anteriormente, que sus impecables muebles blancos están repletos de juguetes de todos los colores del arco iris, aún necesitamos abordar el impacto que esta representación falsa tiene en los padres que habitan sus audiencias. Hacerlos sentir que nunca podrán estar a la altura. Leí por ahí que en la búsqueda de una vida perfectamente beige, la mayoría del mundo está destinada a quedarse corta, incluso las personas que comparten estas imágenes aspiracionales. Esta siguiente razón se conecta de manera perfecta con la última porque el sucio secreto detrás de una vida beige perfecta es el privilegio necesario para mantenerla. Debes contar con el dinero suficiente para adquirir y el tiempo necesario para investigar los tejidos y maderas más sostenibles y de mejor calidad, así como el tiempo libre para que incluso te importe. Este fragmento de un artículo de BuzzFeed News captura perfectamente mis pensamientos. Las sábanas blancas deben lavarse y blanquearse regularmente para mantener su brillo. Las alfombras beige son extremadamente difíciles de mantener impolutas a menos que puedas contratar a un especialista para limpiarlas. Un bebé beige requiere una guardería beige, así que necesitas suficiente dinero para seleccionar todos los muebles a juego. No puedes simplemente aceptar piezas viejas de amigos o comprar lo que funcione en Facebook Marketplace. Ser beigeificado es tener el dinero, la estabilidad y la seguridad para cuidar todo en tu vida con la máxima gracia, desde tus sábanas hasta tu piel. Es la libertad de organizar tu vida según una estética específica que requiere mucho esfuerzo. Es la capacidad de tener un hogar limpio, ropa planchada, una vela encendida agradable y aún así estar relajado. Comprometerse con la beigeificación es tener los recursos para hacerlo. Yo pensaba que BuzzFeed no se veía ni para botar y miro, está bien. Por último, me gustaría abordar la explicación científica de por qué un entorno beige podría no ser lo más adecuado para los bebés. Ya tocamos este tema un poco al principio, así que lo mantendré lo más breve posible. Además, ten en cuenta por favor que diferentes fuentes ofrecen perspectivas diferentes, entonces yo solo te daré un resumen general de lo que yo pude concluir de todas estas opiniones y datos variados. Para los bebés muy pequeños, los colores contrastantes resultan especialmente beneficiosos, mientras que el color beige por su falta de contraste obviamente no lo es. Si bien ningún color es inherentemente malo para los bebés, a los bebés les gustan los colores altamente contrastantes simplemente porque son más fáciles para sus ojos en desarrollo de enfocar. Cuando un bebé puede enfocarse en algo, su cerebro se encuentra en pleno proceso de aprendizaje. Mientras que los colores apagados y neutros como el beige tienden a fusionarse con el mundo, los colores vivos y estimulantes contribuyen al desarrollo cerebral del bebé al estimular los nervios ópticos en desarrollo, enfocar su atención y fomentar su curiosidad incipiente. Además, los colores desempeñan un papel crucial en el desarrollo del lenguaje del bebé, ya que los tonos brillantes ofrecen oportunidades para enseñarles sobre su entorno. Los padres pueden utilizar expresiones como, ¿te gusta el camión azul? o, mira este camión azul es del mismo color que esta almohada azul. Esto ayuda a construir el vocabulario del bebé para los nombres de diferentes colores, así como les ayuda a hacer conexiones y notar patrones en su entorno. También resulta más fácil para los niños pequeños recordar colores que las indicaciones verbales, por lo que agregar colores a los objetos puede mejorar su capacidad de memorización. Según Sanam Hafez, la neuropsicóloga con sede en la ciudad de Nueva York que mencioné anteriormente, desde una edad temprana, los niños asocian colores con objetos particulares, es decir, amarillo para el sol, azul para el cielo. Los colores ayudan a evaluar, estimar y definir objetos. Esto puede ayudar a un niño pequeño a aprender y aumentar su capacidad de atención. Por ejemplo, un niño puede vincular el rojo a un camión de bomberos asociado con peligro. Con todo eso dicho, es importante destacar que los beneficios se centran más en el contraste y los patrones que en un grupo específico de colores. No obstante, como mencioné anteriormente, la preferencia por colores de alto contraste no implica la necesidad de evitar tonos neutros o apagados en la guardería del bebé o en los juguetes de desarrollo. Por el contrario, estos colores menos llamativos son igualmente importantes para el desarrollo cerebral del bebé, ya que proporcionan el descanso necesario para su mente. Para los bebés, estar constantemente expuestos a estímulos intensos, ruido o colores puede resultar mentalmente agotador, por lo que períodos de baja estimulación permiten que recarguen energías de manera efectiva. En fin, los niños prosperan mejor con una dieta balanceada de colores, siendo crucial como cada niño responde individualmente a los distintos colores de nuestro mundo. Considerando esto, lo ideal es que los padres se dejen guiar por las preferencias de sus hijos en lugar de seguir las últimas tendencias. La manera en que decidan decorar su hogar, vestir a sus hijos o elegir sus juguetes es completamente subjetiva. Existen suficientes preocupaciones en la mente de los padres como para gastar su tiempo en inquietudes estéticas. Creo que la mejor conclusión aquí es que los mejores colores para una familia son aquellos que los hacen felices. Pero todo esto es solo lo que yo pienso. ¿Qué piensas tú? Bye. ¡Felices fiestas!